Camilo, ¿qué pasa cuando el documento es como el tamaño de un carnet o algo así? y además es rígido y ahí está la gran pregunta, porque normalmente esta impresora que es multifuncional dice ¿dónde está el escáner? no tenemos este cristal, pero sí tenemos esa ubicación hay que recordar mucho que este escáner que trae la tecnología HP Screw Scan no va a tener unas guías de papel entonces estas guías de papel nos van a indicar que primero podemos sacar copias de documentos rígidos incluso acá aparecen y este es también un indicador que va a empezar a encenderse cuando ya tengamos el documento entonces cuando nosotros lo ponemos de esta forma él tiene un sensor, nosotros lo que debemos hacer es acercarla y empujarla un poquitico para que ella la tome ¿sí? claramente pues en razón a esta tecnología ya después podemos tomar la opción de copia negro, copia color y ya fácilmente entramos con la opción de la captura de la copia una aclaración, solo copia por un lado, ¿cierto? si queremos sacar las dos ya tocaría voltear la hoja, ajustarla ya que siempre tenemos que ponerla en esta parte y si se pueden dar cuenta pues la velocidad de copia es rápida fue rápidísimo